Nos preocupa el incremento de la intensidad que vive en la inseguridad los periodistas y los defensores de los derechos humanos. 15 periodistas y 24 activistas han desaparecido. 118 agresiones contra mujeres periodistas. Ante esta situación es lamentable la respuesta que se ha recibido. Por contrario, se han recibido críticas, señalamientos a la prensa que observa y que señala y que critica. Verdaderamente preocupante, como observamos desde el gobierno la purga deliberada que se está dando de periodistas críticos en este país, donde son sustituidos por periodistas afines al gobierno actual. Un régimen verdaderamente democrático celebraría la crítica, el dincenso, el debate y la pluralidad de opiniones. Hemos podido observar el despido de periodistas que tenían décadas trabajando en medios de comunicación. Es necesario que ustedes recuerden que es precisamente a través de las instituciones democráticas la llegada del presidente Andrés Manuel. Eso no se vale, que el día de hoy se pretenda callar voces críticas que precisamente fortalecieron la vida democrática de nuestro México.